¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludo Jonathan Estrada desde las instalaciones de la televisora Cancún Channel aquí en Cancún, Quintana Roo. Estoy en compañía de mi colega y amigo Sergio Masté y pues usted seguramente recordará un sonado caso de una ejecución, un asesinato a un reportero de la televisora Canal 10 que fue recientemente, ¿no? ¿Hace cuántos días? Fue el miércoles, el miércoles en la tarde, de la semana pasada. Y bueno, fue un caso muy sonado porque pues obviamente los asesinatos que han venido ocurriendo en las últimas fechas ya tres reporteros, ya tres periodistas, tres reporteros aquí en Quintana Roo. Y bueno, este caso que en algún momento el fiscal del estado, Miguel Ángel Pechsen, catalogó en un boletín como que no era una agresión tal como tal a la libertad de expresión, pues bueno, ha ido tomando algunos matices. Lo cierto es que detuvieron el fin de semana a una persona que se sabe que es policía porque hubo una imputación directa de un presunto testigo que resulta ser que es un reportero también, al cual pues bueno, declaró que él presenció y que vio directamente a este policía ejecutar a este reportero y a su acompañante. Tenemos aquí con nosotros a la señora Dalia Pech, ella es la esposa precisamente del policía Alfredo, al que detuvieron el fin de semana y al que este reportero lo implica directamente como el presunto asesino. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, usted nos contacta porque dice que dentro de las investigaciones y el proceso que lleva su esposo, hay ya elementos suficientes para probar que él no fue el asesino, ¿no? Así es. ¿Por qué no, Rata? ¿Quién es el que lo implica directamente? Pues es directamente, al parecer es un reportero que lo señala, que él señala a él, y dice en su declaración haber visto a Alfredo matar a las personas. ¿Cómo se llama el reportero? César. César Guzmán. Exacto, César Guzmán, así es. ¿Él qué relata? ¿Cómo lo implica? Pues él en sus declaraciones comenta que él bajaba de estar viendo el incendio que que hubo en la comisión de las talleres en el 91, que él bajando de hacer esa nota se dirigía a la Supermanzana 26, que iba a buscar al trabajo a su esposa, pero dice que al momento de ir transitando por la avenida Chichén, escucha disparos de arma de fuego. Él dice que su obligación como reportero es mantener informada a la comunidad de lo que está pasando y que él se acerca, entra por la Palenque, pasa por el local y dice que se mete en la calle de Playa Caleta, donde fueron los hechos. Él menciona que ve a una persona de pantalón kaki, playera blanca, con un arma en la mano y una placa de policía colgada en el pecho. Como él piensa que el suceso no ha terminado, se va de largo. O sea, se sigue de largo. Se sigue de largo y da la vuelta a la manzana y ya luego regresa él con los policías. Esa es un relato. En sí fueron tres relatos que esta persona dio. Tres versiones. Tres versiones, exactamente. Esa es la primera. Y bueno, dentro de las versiones que él da, al parecer él menciona que discute con tu esposo. Sí, entre una de esas él dice que al estar viendo él que Alfredo está disparándole a las personas, pues él como que intenta hacer algo, ¿no? Como detenerlo. Incluso en ese momento había dos mujeres paradas enfrente que gritaban, ya no le dispares, ya déjalo, ya lo mataste. Y que Alfredo seguía disparando y que decía, ya te cargó la verga, hijo de tu chingada madre. Y aquí te chingaste y palabras así. Esa es la versión del reporte César Guzmán. El sábado a la noche, como a las dos o una de la mañana, empieza a circular un video, seguramente se le habrá proporcionado la tienda. Relátenos a ustedes, ¿qué es lo que contiene ese video? Que ha dado mucho de qué hablar en las últimas cuatro ocho horas. Tienes una tienda a pocos metros de donde fue el asesinato. A dos locales de la esquina donde pasó todo. Pues ese día estábamos, yo me encontraba todavía en mi local porque tenía un plomero trabajando en la parte interna, pero atrás del local, ¿no? Y estábamos haciendo tiempo pues para que el plomero terminara. Y eran como las seis con diez, doce minutos aproximadamente. Sí, en el video se ve el audio. Exacto, yo me encontraba en la parte interior del negocio, atrás de la barra con mi esposo. Estábamos platicando, viendo nuestros teléfonos y haciendo tiempo pues para cerrar, ¿no? Irnos a la casa a descansar. En ese momento escuchamos las detonaciones de arma de fuego. Y en el video lo van a ver claramente. Nosotros salimos, nos asomamos, él en ningún momento llevaba su arma ni su celular. Regresa a agarrar su arma, su celular. Y yo le dije, marca el 911, hay que pedir auxilio. Claro. Marca el 911, nadie le contesta. Entonces él marca a un compañero de seguridad pública. Le habla a su compañero, le dice que sí, que qué estaba pasando. Y él le dice, no, pues acaban de escuchar detonaciones de arma de fuego. Estoy aquí en mi negocio. ¿Tú en dónde andas? No, pero yo estoy en Avenida Lacosta. Ahorita llego a ayudarte. Ok. Eso fue prácticamente todo lo que se ve. Cuando nosotros salimos, ya los muertos ya estaban ahí. Claro. Y la gente que había matado a esas personas ya se habían ido en un carro. O sea, todo indica que el reportero César Guzmán miente en su declaración para encontrar a un culpable. Así es, totalmente. De alguna manera como que le está haciendo el favor también a la fiscalía, ¿no? Porque obviamente el escándalo que se generó en esta ejecución. Así es. Pues obviamente le pegaba mucho a la imagen de la fiscalía del Estado. Y pues al tener ya un detenido, pues prácticamente como que se alzaba en hombros, ¿no? En ese mismo día en la conferencia de prensa que hace el fiscal, alguien le dijo, ¿no es un chivo expiatorio? Y él, como siempre... No contestó y se reservó. Me reservo el derecho. Exacto. Las pruebas, las investigaciones contundentes ya están dadas, están hechas. Y esas... Que no había... Que no hay investigaciones. Que no hay investigaciones. Hay una implicación. Ninguna. No hay investigación. No hay prueba alguna que culpe directamente a Alfredo. Más que la declaración de esa persona. ¿Tu esposo conocía ya al reportero? No, la verdad no. ¿A qué crees que responda que haya mentido y lo haya señalado a él como presunto asesino? La verdad, yo desconozco, no sabría yo decirte el por qué. El por qué, no, 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 no sabría yo decirte. ¿Ustedes vienen al reportero en ese momento, en ese lugar, o no se percataron? Yo vi, cuando ya salimos y yo veo que Alfredo sale y yo dije, bueno, ya está seguro el área, ya podemos salir, ¿no? Él se acerca en donde están estas personas tiradas en el piso. Yo me acerco, veo a dos mujeres paradas enfrente del muchacho de playera roja con pantalón de mezclilla llorando. Y yo les dije que si lo conocían, yo me acerqué, le hice, lo conocen, venían con él, les ayudo en algo. Alfredo y yo les preguntamos. Y ellas simplemente nos dijeron que no, que no los conocían y se fueron corriendo. Cuando ellas se fueron, yo me di la vuelta y Alfredo y yo nos movimos, nos fuimos al lado de la otra persona que estaba tirada enfrente. En ese momento, pues nosotros estábamos viendo ahí, Alfredo con el celular en la mano, pues siguiendo hablando con su compañero. Yo me paré ahí, veo, me doy la vuelta hacia mi izquierda y a lo lejos veo que viene la patrulla. Logré observar que se habían parado donde empieza la calle porque acordonaron el área. Llega la patrulla, se baja el policía del lado izquierdo, se abre la otra puerta y sale corriendo esta persona con el teléfono en la mano. Me imagino que iba grabando o tomando fotos. ¿Esta persona te refieres a César Guzmán? Exacto. Porque fue el único que estuvo ahí y el que dice eso. Según tengo entendido, llegó en una patrulla él. Exacto. Él realmente no iba pasando en su moto ni nada por el estilo, él llegó en una patrulla hasta donde se sabe. Así es, así es. Cuando yo veo esto, la verdad, yo me di la vuelta y me quité y solo Alfredo se quedó hablando con su compañero para explicarle lo que nosotros habíamos escuchado. Fue todo. Cuando yo me retiro, se pone a hablar Alfredo con su compañero, unos minutos, un minuto, dos minutos, se regresa conmigo y nos paramos enfrente de ahí de mi negocio en todo momento porque ya llegaron las demás patrullas, acordonaron el área y ya no se dejaban pasar a nadie. Fíjate, Masté, las armas que utilizaron para esta ejecución son de grueso calibre. No coinciden con el calibre de la pistola que traía su esposo, el policía Alfredo Silva, que es el que está detenido. Es irrisorio pensar que una persona ejecute y se vaya tranquilamente a su negocio y luego regrese, le hable a la policía. Así es. La versión es demasiado... Y verosímil, un poco creíble. Yo creo que más que evidente el video que ha estado circulando, donde el policía esposo sostiene el arma en la mano derecha y se nota que es una escuadra, que no coincide con las balas que cegaron la vida de este par de personas. En nada coincide. Así es. Comentarios. Nos hemos puesto a indagar desde que pasó eso, desde que a él lo detuvieron. Yo me he puesto a indagar, he estado investigando. Yo no he parado. Yo voy a demostrar la inocencia de mi esposo porque él es inocente. ¿Van a demandar al reportero? Así es. Terminando todo esto y en cuanto lo dejen en libertad, vamos a tomar cartas en el asunto. Y que caiga quien tenga que caer. Que tengo entendido que parece que dejó la ciudad, no sé. Eso se han dicho. La verdad no sabemos. Ahora, de acuerdo a lo que hemos nosotros también indagado, ya sabes que nos filtran cosas. Al parecer, el problema que tenía este reportero era con un particular al que le vendió una camioneta y creo que no estaba en muy buenas condiciones. Le pidieron que le regresara el dinero y le regresaba la camioneta. No quiso y por eso lo ejecutan. Porque realmente no fue una ejecución fortuita o a la ligera, sino que fue realmente con saña. Fueron muchos casquillos los que se percutieron. Y bueno, también tengo entendido, nos estabas contando fuera del aire, que en una de las audiencias que hubo recientemente, parece ser que los agentes del Ministerio Público tenían distintas versiones cada uno de ellos. Así es. Ante el juez. Sí. ¿Cómo fue esta audiencia? Pues fue el día de ayer, domingo, a las 9 de la mañana. Ya nos avisaron a nosotros muy tarde, la hora de la audiencia. Yo llegué como dos horas antes con los abogados para ver, porque no teníamos nada, nada del caso de él. O sea, ningún documento, nada. Todos nos los entregaron en ese momento. Cuando empieza la audiencia, pues los abogados le piden 30 minutos al juez para estudiar el expediente. Y en ese momento yo estaba platicando con Alfredo y pues diciéndole, dándole palabras de aliento y decirle que él iba a salir de ahí porque él es inocente y nosotros lo sabemos. Estudiando el expediente y viendo, comparando, vemos que efectivamente que los casquillos que encontraron son de arma larga y la de él es una escuadra de 9 milímetros y donde el reporte del Ministerial dice que su arma es 9 milímetros con un cartucho lleno de, con 12 balas, el cual está intacto y sin usar. Ahora, el compañero al que le habló por teléfono, tu esposo, ¿ya declaró? Ya. Él declara y dice que sí, que su compañero le dice haber marcado al 911 que no le contesta y pide ayuda. Por supuesto, igual que la llamada de entrada entre 911, debe registrarlo, debe registrarlo. Así es. O sea que realmente no ha habido investigación real de la Fiscalía. No la hay. Tal y como lo dijo Miguel Ángel Pech, no, es una mentira. Encontraron, como le preguntaron en la conferencia de prensa, encontraron un chivo expiatorio. Exactamente. Así es. Para callar las, porque realmente sí se generó mucha polémica, mucha, yo mismo en mis redes sociales, personales, también condenamos la ejecución, por supuesto. Por lo que haya sido, no es algo que nos... No es justo. Que nos parezca, sobre todo, como es nuestro género periodístico, pues el trabajo es un poco peligroso, pues obviamente sí nos alerta a nosotros, ¿no? Y bueno, y este joven camarógrafo que se iba a casar precisamente el sábado pasado, no alcanzó a llegar a su boda. Es muy triste, muy lamentable y todavía más lamentable que pues que una persona inocente esté en la cárcel, ¿no? Así es. Sí, la verdad. Condenable la forma de primero que hayan asesinado a este compañero y también condenable que esté muy inocente en la cárcel. Porque el gremio lo ha dicho en la marcha que se hizo el viernes en la tarde, claman justicia, no castigar a presuntos culpables cuando viene usted, dice, es una persona que estaba conmigo en el mostrador, se escucharon los balazos, sale, trata de apoyar, es policía y al final de cuentas es tu trabajo, sale y trata de apoyar a la gente. No, ¿y en qué cabeza cabe que una persona que ya asesinó a alguien se va a quedar ahí parado con el arma en la mano esperando que llegue la policía a ver cómo lo mató? Es más claro. O sea, ¿no es algo ilógico? No lo detuvieron en ese momento. No hay coherencia en nada con lo que dicen. ¿Qué razones tendrá el reportero César Guzmán para implicar a tu esposo en este asesinato? La verdad es que desconozco. ¿Cómo lo habrán convencido? O sí, o qué le habrán convencido. Exacto. Es muy extraño, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces en el trabajo periodístico vertemos alguna información errónea, pero que es de manera involuntaria. Porque nos dieron una información equivocada, no logramos investigar más a fondo, decidimos publicarlo. Y ese tipo de errores, pues bueno, son de alguna manera entendibles, ¿no? Pero ya que tú vayas ante un ministerio público, en una fiscalía, des una declaración tan contundente, con datos más específicos, según decía tu abogado, que al momento de mencionar a tu esposo dio su nombre completo. O sea, ¿de dónde lo sacó? Digo, se lo pudo haber dado cualquier otra policía. Sí, aquí el detalle es cuando sucede esto, que creo que fue un miércoles, al día siguiente empiezan a llegar los ministeriales a hacer investigaciones. Cuando llegan los ministeriales, yo veo que llegan y me doy cuenta que son PJ y le digo a mi esposo, dice, ellos de seguro vienen a investigar qué pasó ayer aquí. Le dije, tú no digas nada, porque nosotros en realidad no vimos, solo salimos a brindar ayuda, a brindar apoyo y tú también. Bueno, ese tipo de reportes yo creo que tu esposo lo debió haber hecho a su alto mando, ¿no? Sí, así es. Porque finalmente él es policía y él presenció algo, aunque no estuvo en el momento exacto de la ejecución, sí estuvo en los hechos. Así es. De alguna manera estaba en la escena del crimen. Así es. Sí, sí dio algún reporte él a su jefe inmediato. Pues mira, él es policía de seguridad pública, está comisionado, está como escolta, él trabaja 24 horas, está a disposición de la persona que lo ponen a cargo. Él por eso todo el tiempo pues porta su arma, ¿no? Claro. Pero él es un policía de vocación, de corazón, porque él ama su trabajo, esa es su pasión. Entonces no hizo ningún reporte. O sea, él le habla creo que al jefe en turno de las patrullas o de seguridad pública, a Javisa, le habla a su otro compañero, o sea, habló como a dos o tres personas, tres compañeros de seguridad pública para darles conocimiento de los hechos. No sabes cómo está su historial de trabajo, él como policía, vamos, tiene una carrera, ha tenido arrestos, no sé. No, 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 la verdad es una persona y ha sido un policía muy honesto. Él se pone su playera bien puesta. ¿Qué tiempo les da la autoridad para deliberar si permanece en prisión o lo liberan? Nos dieron tres días para recabar pruebas y yo no he parado. Tengo entendido que el jueves seis a las trece de la tarde se va a llevar a cabo el juicio. Así es. Donde van a decidir si sigue el juicio o sale él. Exacto, exacto, exacto. Y vamos a comprobar que él es inocente. Todo, todo está a su favor. Y ayer fue aprendido, el sábado fue aprendido, perdón, cuando llevaba a su hijo al autódroma. Igual me imagino que al niño... Fue algo tan bajo, tan feo, de verdad, qué tristeza que pasen estas cosas. Él se dirigía al autódromo porque llevaba a mi hijo de regalo de cumpleaños a los Gokars. Mi hijo invita a un compañerito del colegio. Iban sobre la avenida Chacmol y casi a salir a la Portillo. Mi hijo me comenta que lo cierran los vehículos, lo bajan a él con fuerza bruta y se lo llevan. Con violencia. Con violencia. Creo que no se dieron cuenta que iban dos menores adentro del carro. Yo quiero pensar. Y ahí los dejaron. Llega un ministerial, se sube al carro, se va. Mi hijo me habla. Cuando él me habló, pues yo le sentí la voz diferente. Me dice, mamá. Digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Es que te voy a pasar a una persona. Y yo, ¿a quién, papi? Pásamelo. Me dice, hola señora, soy el agente del MP y tiene que ir por sus hijos al Ministerio Público. Yo sentía que me cayó un balde de agua. Nunca, nunca me pasó por la mente que Alfredo o lo fueran a incriminar por un delito que él no cometió. Bueno, eso se va a demostrar. Yo supongo que una de las pruebas fehacientes es el video precisamente que hiciste circular, que filtraste a los medios de comunicación para que, pues obviamente existiera el criterio, ¿no? Y se empezara, por lo menos ante la opinión pública, a diluir esta presunta culpabilidad de tu esposo. Además de los testimonios de sus compañeros de trabajo a quienes habló inmediatamente después del suceso, ¿no? El 911 en la lista debe aparecer el número de su esposo en el momento que habló. Así es. Y coincida con horarios y todo. Así es. Ya todo eso, todo eso lo tenemos en cuenta. Ya los abogados, de verdad, le están echando muchas ganas. Yo también estoy apoyando en lo más que puedo. Yo no voy a descansar hasta verlo a él libre. Porque él no tiene por qué estar ahí y pagar algo que no hizo. Exacto. No tiene por qué. Esto es una injusticia. Y el señor procurador lo sabe. Que es una injusticia. Sí, seguramente lo debe saber y seguramente pues no hará lo pertinente. Lo que es cierto es que ahorita está en manos ya de un juez, ¿no? El asunto ya no está en manos de la fiscalía. No. La fiscalía pues finalmente lo detuvo, lo consignó. Así es. Y esto ya le pertenece a los jueces. Ciertamente, hay que decirlo para ser objetivos en este punto, la fiscalía se basa en un hecho de una declaración de una persona, en este caso César Guzmán, que lo señala directamente como el asesino. Así es. Y ellos tienen que cumplir con lo que marca la ley. La ley estipula que si hay un testigo que te señala, pues lo tienes que apresar y poner, obviamente, en manos de un juez. O sea, repito, para ser objetivo en este punto, ¿no? Tal vez la actuación de la fiscalía no sea tan deplorable en ese sentido. Sin embargo, obviamente, lo creo que sí, lo más deplorable que podemos encontrar es la declaración del reportero. Al señalarlo, al mentir en su declaración y, por supuesto, pues afectar a una familia, ¿no? Así es, totalmente. No tengo entendido que algunos reporteros se han acercado a usted para darle el apoyo, en este caso a su esposo, donde están conscientes que es inocente con el video que dio a conocer en su momento. Así es, muchos, muchos compañeros de ustedes se han acercado conmigo, han platicado conmigo, me apoyan. En todo momento me dijeron que yo cuento con ellos para demostrar que en realidad Alfredo es inocente. Sí, han contado con su apoyo porque la difusión de su video igual ha sido ahorita... Es la más contundida. Así es. Es la más contundida, ya ha circulado por todos los medios, tantas escritas como redes sociales, a nivel nacional ha trascendido. Y sin duda alguna lo que menos quiero que quiera el gremio es que esté un inocente pagando por un crimen que está pidiendo que haya justicia, que exista justicia, pero no en manos de un inocente. Así es. Y yo voy a defender a mi esposo con uñas y dientes. Bueno, la ley finalmente te dará la razón, le dará la razón a tu esposo y seguramente quedará libre. Así es. Así es que, pues bueno, así son las cosas. Sí, increíble. Es increíble. Fíjate que la conferencia que convoca el fiscal, muchos de los compañeros fue lo que dijeron, pues no puede ser que tan pronto haya resultados este fiscal, 48 horas, cuando hay 360 crímenes que no ha podido resolver, ¿no? Sí, era para callar más que nada a la prensa, ¿no? Todos los que estábamos indignados por este asunto y asustados en algunos casos. Así es. Como bien dices, yo creo que fue un golpe muy fuerte para el gremio, porque era un chavo buena onda, un chavo trabajador, un chavo noble, son reciente. Y es triste ver que agarren a un servidor público. Y aparte, digo, si trabajas en el servicio público, ¿por qué no citarlo? Sí, eso iba a decir. Estás inmiscuido en uno, te citamos, necesito que te presentes, vamos a, y no es la forma en que lo apresan. Así es, fue muy... Y enfrentes un hijo, digo, Sí, no se ponen a pensar el daño que le hacen. Los niños estaban llorando desconsoladamente. Y cuando salen los abrazos, llegan los papás del niño y se me quedan viendo. Y yo le digo, hijo, perdóname, señor, perdóneme, la verdad, yo no sé qué está pasando aquí. No sé. Qué lamentable. Pues bueno, esta es una breve explicación. Resulta ser que el que está detenido por la ejecución de Javier Rodríguez no es realmente el asesino. Tiene trabajo todavía que hacer la fiscalía. Seguramente saldrá libre el próximo jueves tu esposo. Esperemos que sí. Así se cumple, se hace cumplir la ley. Así es. Y pues la icónica sigue. ¿Quién es el asesino? ¿O quiénes son los asesinos? Exactamente. ¿Quiénes o quiénes son? Y eso le toca a la fiscalía. ¿Por qué razones tuvo el reportero César Guzmán para inculpar directamente al policía Alfredo Silva, quien está todavía en prisión? Así es. Pues bueno, gracias por confiar aquí en los micrófonos de Cancún Channel, señora Dalia Pech. Gracias por venir aquí a Cancún Channel. Le agradecemos de verdad mucho que nos dé la oportunidad de darle a conocer a la opinión pública, a todos nuestros televidentes, pues lo que ha estado sucediendo, cuáles fueron los hechos reales. Y por supuesto, pues esperamos aquí con su esposo, ya que esté libre, que nos venga a contar todo por lo que pasó a él allá. Sí, así va a ser. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias.